Hola que tal estáis, bueno espero que bien y a algunos de vosotros me habéis dicho que no sabéis cómo añadir audio a CapCut PC ¿Cómo se hace esto? Bueno de diferentes maneras, vamos a verlo ahora mismo Hola soy Ander, si no me conoces pues te pido que te suscribas y le des al like al vídeo por si te ayudo y así tú me apoyas a mí Entonces tenemos CapCut PC y abrimos CapCut Una vez abierto pues le damos a nuevo proyecto Y aquí tenemos todo vacío, pero aquí en importar te pone soportes, video, audios o fotos Bueno vamos primero a la librería aquí en multimedia, vamos a biblioteca Vamos a meterle pues esto de aquí, este vídeo, le damos al plus y se nos añade el vídeo El vídeo este no tiene sonido, pues vamos a añadirle sonido ¿Cómo? Primero volvemos a multimedia y vamos a darle a local Y en local le damos a importar simplemente esto Y ahora le subimos cualquier música que tengamos en nuestro PC Por ejemplo este, BKG, vale ya tenemos aquí el audio Y ahora simplemente arrastramos a la línea de tiempo debajo del vídeo Y ahora, ¿ves como aquí está la barra? Pues ponemos antes del audio, le damos al espacio Vale y este sería el audio que le hemos incluido, lo podemos mover para ponerlo en el momento exacto que queramos ¿Qué pasa? Que CapCut PC también tiene, aquí ves, audio Un apartado donde dice audio Y aquí busca el nombre de la canción artista, puedes encontrar canciones Yo por ejemplo voy a poner, como este es un vídeo de navidad, vale, pues voy a poner navidad Está cargando recursos y esto es online, vale, tienes que tener conexión a internet La navidad es de todos Si nos ponemos encima y le damos una vez, va a sonar Pero es para que escuchemos a ver qué canciones Vale, me parece bien Pulso otra vez para pararlo y digo, vale, sí, es la canción que necesito Esto lo puedo eliminar, dándole a suprimir, fuera Y ahora le doy al plus para añadirlo Mira, esta es la canción Y la pongo al principio Y ahora, si me pongo al principio del vídeo ¿Ves? Y ya tenemos el audio con la imagen Y esto es todo, así es como se incluye el audio Yo creo que es sencillito Y nada, pues dale like al vídeo, suscríbete Y nos vemos en la siguiente, adiós